En este vídeo os voy a enseñar una técnica japonesa que lleva miles de años utilizándose en todo el mundo. Se llama la técnica Shou Shubi Ban. Es que yo quiero poner madera en el patio, pero es que en el patio se moja y después de que se moja se apulgara y se la mastica a los perros. Y esta técnica trata de someter a la madera a una temperatura muy alta, quemarla, prácticamente quemarla, y luego barnizarla, darle otros tratamientos de exterior. Bien, para esta técnica vamos a utilizar un soplete y una lena, o un cepillo de púa de hierro. Cuidado que pinchan, ¿eh? Le metemos candela al soplete, ¿vale? Y le damos con la llama a la madera. Es preferible que vayamos en sentido de la veta. Yo lo voy a hacer en el cachito este para que veáis cómo funciona, ¿ok? Mira, mira cómo va con la veta, mira, mira cómo nos parece que la va dibujando, mira. Esto hay varios niveles, vosotros podéis meterle más o menos fuego según la intensidad de color que queráis. A mí me gusta que esté bien negro, porque luego cuando le metamos con el cepillo de púa, le vamos a quitar una tonalidad o dos. Ahora llega el paso del cepillo. Cepillamos esa carbonilla. Esa carbonilla que ha salido. Y si queréis resaltar más la veta todavía y protegerla, utilizamos un tinte, o mejor, un lasur ya tintado, ¿vale? Le mojamos ahí en un trapito, le mojamos en un trapito, en una camiseta vieja que tengáis por casa. Y le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, para que veáis cómo resalta esa tonalidad. Mira lo que era un pino, ahora parece que han pasado 42 millones de japoneses por encima. Ahí lo tenéis. Shou, Shugi, Bang.